Este proyecto de investigación más docencia tenía como objetivo principal el estudio sanitario de los mamíferos silvestres de la Cuarta Valenciana. Se han analizado jabalís, muflones, corzos, ciervos, así también como zorros, olagomorfos, conejos y liebres. Participar en este proyecto de investigación me ha permitido poder conocer un poquito mejor el mundo de los animales silvestres. El acceso a él es muy difícil y es por eso que para mí era como un reto el cada día poder progresar, ir obteniendo resultados y conseguir nuevas muestras que analizar y avanzar. Principalmente nos hemos centrado en el estudio de la sarna, toxoplasmosis o la teratoconjuntivitis, aunque se han guardado muestras para futuros estudios. Yo empecé a formar parte de este grupo hace tres años, cuando empecé a ser interna de enfermedades parasitarias. Poco a poco hemos ido progresando hasta este último año, donde mayoritariamente hemos trabajado con animales silvestres, con fauna silvestre. Y para mí ha sido muy enriquecedor porque nunca había tratado con este tipo de animales. Y la verdad es que me ha permitido hacer el TFG, por ejemplo, en este ámbito y también acceder a ofertas de trabajo que, de no ser por ellos, no habría conocido. Para los estudiantes de beta en área, formar parte de estos proyectos de investigación es interesante, tanto para nosotros como profesores, en nuestra faceta docente, como para ellos en la faceta investigadora. ¡Gracias!